Se preparan los motores para la última fecha del Campeonato de Turismo Carretera. San Juan será sede nuevamente del Gran Premio Coronación, este 1, 2 y 3 de diciembre en el Circuito San Juan-Bichicú. Vení a disfrutar el cierre de temporada junto a los pilotos sanjuaninos Facungo de la Mota, Tobías Martínez y Gabriel Darol. Lo mejor del turismo carretera se vive en San Juan. Conseguí tu entrada en autoentrada.com. Gobierno de San Juan.